¡Feliz cumpleaños, Carlos! Tienes que mandarle el whatever para la computadora para que te pueda hablar a ti porque no lo tiene el tuyo, ¿ok? Te quiero, pásala bien y cuídate y ven pronto para acá para verme. Te quiero. Bye. ¡Carlo! 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 ¿Qué quieres hacer, Carlos? ¡Carlo! ¡Carlo! ¿Qué quieres hacer, Carlos? ¡Ay, Carlos! Nunca estabas ahí, Carlos. ¡Carlo! ¡Ay, Carlos! ¡Ay, Carlos! ¡Carlo! ¡Amparados! ¡No, Carlos! ¡Haz haber goteado el forte fútbolании! ¡Anda cuta, Carlos! ¿ES cubr analysis? ¡Seis rápido! ¡Ay, Carlos! ¡A firame, Carlos! ¡A firame, Carlos! ¡Carlo viste feliz con los que maya más, que ofre you! ¡Alicia! ¡Alicia! i miss you guys thank you lizzie for emailing me back you look so pretty and big but pray that uncle albert puts in a god puts in uncle albert's heart that we can go over there soon but happy birthday carlos we miss you very very much have a great birthday the only reason i don't go is because of carol stop stop happy birthday hey we're done we're done if you like my uh my nephew my i say my cousin i say oh yeah my cousin uh videos please uh come down set and please subscribe my videos if you want to uh subscribe my video it'll be over here and when i see you move on more uh videos it'll be over here all right bye guys